Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más mi querido Rix, ¿con quién estamos hoy? Estamos con Too Hot For Health Un nombre bastante chido Ya muy pocas veces se ve pues un hombre así tan largo, ahorita ya nada más haciendo palabrito, cosas así Viento del bosque y demás ¿Cómo se llaman? ¿X? Bueno, pues se llaman X, pero aquí Too Hot For Health Por favor chavos que se presente cada uno en qué tocan de la banda Soy Jimena, toco batería Soy Juan Carlos, vocalista Soy Daniel, toco el bajo Yo soy Oscar y toco la guitarra ¿Quién es Too Hot For Health? ¿Qué hacen que tocan? ¿Qué desmadre traen? Too Hot For Health es una banda que se une allá por la Colonia San Rafael A raíz del profesor César Camacho Barco, que por allá le mandamos un gran saludo Gracias a él nos conocemos todos nosotros Y desde 2014 más o menos vendamos Roca Roleando Que cada uno tiene su ideal y como que nos juntamos y hacemos como que rock alternativo con fusiones todas raras ¿no? Claro De decirse Alguna vez lo estábamos determinando como rock for hell dado que se parecía a un rock pero no sabíamos que vertente tomar Claro ¿no? Un rock de algún lado Que es la esencia de nosotros cuatro unida en una sola, que es un rock como ustedes ya lo hubieran escuchado, un rock rítmico, tal vez un rock alternativo Y traen los dos cara de la moneda ¿no? Osea traen el rock rock chingón, el pesado y traen ahí la balada, bueno es lo que tocaron acá también Que está chido eso ¿no? A veces no atascar tanto del rock y tamborazos y distortion en todos lados y también irte a lo melódico La verdad tienen todo el feeling y el punch Cuando la verdad los vi que estaban moviendo y echando smade brincando Son, a veces muchas bandas dejan de lado como eso ¿no? Solamente se dedican a tocar y a la verga Claro Pero se nota que ustedes se divierten y se la pasan bien, que es como lo principal de hacer música La presencia del escenario ¿no? La presencia del vocalista, la presencia del bajista, todo eso desgraciadamente se ha ido perdiendo ¿no? Me escucho como señor ya que dice que los valores han ido perdiendo Pero es la verdad Osea gracias a las bandas que ahorita están en la escena nacional famosa, mexicana, pues es eso ¿no? Osea ves a Zoe y no se mueven para nada Si estas drogado no te puedes mover Claro La verdad es que como dices, es una realidad, ahorita ya más de un show de ver a una persona tocando ya queda un show completo ¿no? Hay que dar una experiencia a la gente que se quiere con el buen sabor de boca y tiene ganas de volverte a ver Claro, claro, no solo ir a tocar aunque a lo mejor suenan muy chingón ¿no? Pero no se completa ese circulo del show a lo mejor Y aparte como que unir a la gente ¿no? Claro Porque la gente es parte del show Ese contacto a tu publico ¿no? Y nosotros no seríamos nada sin la gente Claro, me parece muy bien ¿Qué te parece Mikro Richie? Nos vamos con su primer musical que se aventaron ¿Cuál fue esto? La canción se titula Mis heridas de Too Hot For Hell para toda la banda Yeah Ok, hurlote amigos y regresamos a Zona Backline un fuerte aplauso para Too Hot For Hell Yeah, 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 yeah ¿Cómo está toda la banda de Zona Backline? Nosotros somos el Too Hot For Fucking Hell Y esto es Mis heridas ¡Suscríbete al canal! 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 Rompe una lanza en mi alma Para convertirse en fuente del dolor Me dices que te he olvidado Pero estás equivocada Estás mal Y te harías cuenta de una historia Del dolor dentro de ti Quiero correr atrás y no verlo creer Se juntar en mi pasado Para ya no estar así Estar así Muérete Toma este sueño y quema tus misiones Del pasado así Me mientes, me ardes, me dejas tirado Ya basta de tu basura Hasta acá Mis heridas cuentan una historia De dolor dentro de mí Quiero correr atrás Y no verlo creer Y se juntar en mi pasado Para ya no estar así Estar así Me 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 Y esto será difícil Vivir, 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 vivir Bueno amigos, ya acabamos de escuchar a Do Hot For Hell, que rolón de verdad, nos pusieron acá Yo estaba grabando y de repente mi cuerpo se quería mover solito Yo estaba nada más escuchando la voz Me sacas el cabello Si güey Aventaron otra canción, ¿cuál fue esta rola? El bonus musical Ok, esta rola se tituló En Mi, que es Nuestro Sencillo De hecho, les damos la noticia Este es el lanzamiento de Nuestro Sencillo Es la rola que se va a estar promocionando ahorita Con tal vez un video ¿Cómo? ¿Dijiste cómo? Promocionando ¿Por no? Esta cancioncita, gente Si la quieren ir a ver, si dicen ¿Cómo la puedo escuchar? Si estás viendo esto en día de estreno Se sube el día de mañana Si ya lo estás viendo días o semanas o meses después Acá arriba está apareciendo la tarjetita Que le vas a dar click Y te va a llevar a ese musical Se lo avientan Es una rola más baladona Así como de para cortarte las letras Es una de las primeras canciones que empezamos a componer Es como la segunda Ok, entonces de las de cajón Así clásicas de la banda Es como que, a mí me han dicho muchas personas Que es como que la que más le gusta O por eso la decidieron sacar de sencillo Así es, es donde hemos recibido mejores críticas Ok, entonces esta rolota se la avientan Y se regresan porque hay una dinámica Y además de todo tu Half for Hell Dinámica de estreno Dinámica que acabamos de hacer ayer De la transmisión en vivo La hicimos nosotros Nos pusimos pedos Ustedes no se van a poner pedos Creo yo No, no Ella no toma Yo sí Yo fumo nada más Bueno El consejo Ahí va a estar el castigo En realidad Por favor, anuncia la dinámica Mi querido Riggs Como se ve que son unas personas Que echan desmadres Se llevan bien Hacen buena música Vamos a ver que tanto saben de historia Por así decirlo De ciencia De ciencia Matemáticas Inglés Pero del grado de primaria Vamos a ver que tan buenos eran de primaria Nosotros en la dinámica que la pueden ir a ver Que acá está apareciendo la tarjeta del stream que hicimos en vivo Trenamos muy pedos Porque la verdad es que muchas no las sabíamos Entonces nos teníamos que echar un shot de tequila Que es lo que va a ser Too hot Porque el que no hace Tiempo Mira, por ahí hay la mamada de algunos Voy a ser tímida Nos regaña ahorita Tiempo fuera y si vomitamos No hay problema No, limpian Esa alfombra ahí es un pedo limpiar Entonces nadie sabe nada muchachos Nadie sabe nada Ok, entonces por favor pasa sus shots a cada uno Para que ya los tenga Vámonos Te leo primero para él, va Escucha ¿Por qué elementos está formado el aparato locomotor? Opción 1 Músculos Opción 2 Huesos Opción 3 Articulaciones Opción 4 Todas las anteriores Locomotores Locomotores Está loco Todavía no le he dado Es la C ¿La de articulaciones? Sí Ok, le damos Está mal Todas las anteriores Shot Muy bien Tequila Tú sí tomas ¿Tú lo vas a ver? ¿Qué dos tienes? Por favor Pensó que era fondo este cabrón No, sí es fondo Es fondo Es fondo No, ya, ya fue Es fondo Todo Es tequila tranquilo Nada más Es corrioso Es suave Cosa más suave Ok, ya nos vamos para allá, ¿no? Sí, venga Ok, vamos a ver Indica cuál de estas divisiones es exacta Puta Ahí van 49 sobre 9 16 sobre 5 81 sobre 9 58 sobre 8 58 sobre 8 Entonces deberíamos de hacer así como en los concursos de televisión, ¿no? Tal de la que es la respuesta correcta de las versiones ¿Puedo llamarle a Dios? 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 Cámbiale Según yo ya se puede Elimina las dos Elimina las dos Elimina las dos Quiero que te la repita A ver, repíteme A ver, división exacta, ¿no? O sea, la fracción que dividiéndose es el exacto 49 sobre 9 16 sobre 5 81 sobre 9 O 58 sobre 8 81 sobre 9 ¿Correcto? ¡Aguien! ¡Sabe echando de todo! No, no tomamos No, no, no Nada más por gusto, ¿no? Si quieren echarse al gusto Si quieren por gusto No, pero tú, Norman, todavía no contestas A ver No me limites Contesto mal, güey Contesto mal Contesto mal Esto es un poquito fácil, güey ¡Ah! ¡Woo! Te equivoqué ¿Listo? Si un tenista queda en el puesto número 40 ¿Qué posición ocupa en el ranking? Opción 1 Decimo cuarto Opción 2 Cuadragésimo Opción 3 Cuadradécimo Opción 4 Cuadritero No está tan fácil Yo quiero cuadrilátero ¿La pregunta? Ajá Decimo cuarto ¿Seguro? Sí ¿Ya? ¿Seguro? Sí Muy bien ¡Perdió! Era cuadragésimo Sí salía Sí salía Por favor Por favor Desde hace rato dije que era la A ¡Aaah! Está mal Y era la B Mira, no te preocupes aquí más En la forma como A Ya se acostumbra Muy bien Ahora vamos con las damas Jimena por último Es fácil Creo ¿Cuánto es 521 por 5? ¿2,505? ¿2,421? ¿2,725? ¿O 2,605? ¿2,501? 521 por 5 ¿521? Ajá Por 5 ¿Te repito la respuesta? ¿2,505? ¿2,421? ¿O 2,725? Y por último ¿2,605? ¿La última? ¿La última? ¿Segura? ¿Segura? Está mi mamá ya ¿Estás segura que es la D? Ya desconfío Ya desconfío Ya desconfío Vamos a darles una opción Que le ayude a alguien del equipo ¿Quién quieres que te ayude? Llámala a tu mamá ¿Quién quieres que te ayude? Que te eche ahí la mano Para que no dudes tanto ¿En quién confías más ellos? ¿El primero? No No Está mejor esa pregunta A, B, C O Cristian 521 521 Está muy fácil La 2,505 2,421 2,725 O 2,605 Otra vez ¿2,505 2,421 2,725 O 2,605 Las matemáticas son un pedo señores Son un pedo Ya me has vuelto a mal ¿Y cuál fue la pregunta? Salud ¿Todo él la sentí libre? Ah, siempre es la rifada El Team Marine ¿Puedes confiar en él? ¿Puedes confiar en él? Sí, la Ah ¡Icorrecto! ¡Uuuh! Era la última Era la última No confía en mí No confía en mí Por favor Si no Si te vas a quedar Pues ahí aunque sea La mitad del show Y dáselo a quienquiera de ella Y ya El resto Pues que se lo aviente No sé ¿A quién me acaba de comentar Que está tomando medicamento Era algo que yo no sabía Nadie Está tomándome ¿Por qué estás en este caso? Interventor Interventor No sé quién quiera tomar Este, creo que Juan Carlos ¿Quién no has tomado? Sí, hermano Sí, tú no has tomado Entonces creo que es justo ¿Quién? ¿Yo? Ah, no No, le hacemos otra pregunta Y ya ¿No? ¿A quién? ¿A él? ¿A él? ¿Qué vengas? Interventor Esa es la más sencilla Si no se la sabe Entonces no se lo tomen Si no se la sabe Ya sé, ya sé ¿Todo o nada? Vale, vale ¿Cuál es el planeta más cercano al sol? Venus, Mercurio, Tierra, Marte Uno, dos Mercurio ¡Sí, bien! Salud Salud por todos No sé por quién Pero por ti Un fuerte aplauso para tu host Por favor Chavo, por favor Gracias por estar Gracias por estar en el desmadre Primero que nada Y redes sociales Para que la gente lo siga Le regalo a nadie Escuche su música Por favor Estoy ya bien pedo Estamos ahí en Facebook Como TooHotForHellOficial También estamos en Twitter Como THFH Ahí nos pueden encontrar En Twitter Y mi querido Rix ¿Qué tienen que hacer Si quieren aparecer acá? Tráernos un tequila Porque ya se nos va a acabar Que tenemos No, mandarnos un correo A zonabackline Arroba gmail.com O mandarnos un mensaje Por facebook.com Diagonal Zonabackline Y les contestamos de volada Y también no se olviden De visitar la página oficial www.zonabackline.com En donde van a encontrar Todas las sesiones Viqueo y Rix Y ahí va a estar la de TooHotForHell Y también el Instagram Zonabackline Y así nos encuentran Donde es contenido exclusivo Unas fotos Unos videos Que les tomamos Mientras están en Soundcheck Que no está en Facebook Nada de eso Compartan, compartan En la pendeja Pero... Nada más Sigan nuestras fechas Vamos a tener más fechas En marzo Vamos a tener el lanzamiento Oficial de sencillo Por ahí los esperamos Chequen las fechas Muy bien Entonces la recomendación De esta semana Va a ser el disco De Chuchotex Bajista De la banda Tex Tex Que está lanzando Su disco como solista Aquí está Y lo pueden ver Lamentablemente Ya sabemos todos Que hace unos meses Pues falleció Lalo Su hermano Un saludo Donde quiera En paz descanse Aquí está Chucho No es como tal Que se esté lanzando Como solista Sino que es un disco Que va a estar Llevando sus eventos Por si lo quieren Música de Chucho nada más Y pues Tex Tex sigue O sea sigue Tex Tex Todo esto Recalcar que la maquila Fue Chacan Man Studio Los que nos proporcionan El lugar y todo esto Por si quieren Gran calidad de verdad Chuchotex Pues en los toquines De los Tex se lo encuentran Bueno amigos Todo el éxito del mundo De ver a TooHotForHell Van por buen camino Sigan echando ese rock tan chingón Y también el lado amoroso Me encantó de verdad Un fuerte aplauso Para despedir a TooHotForHell Amigos Ahí estuvo la sesión En Zona Backline Hasta la próxima Nosotros somos TooHotForHell Amigos 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 Amigos